Hey que onda amigos de youtube, en esta ocasión les traigo un truco para poder duplicar solos, sin ayudas, matriculas limpias Aquí rápidamente vamos a verificar que no tengamos ningún vehículo fuera de la arena, si es así simplemente lo guardamos Vamos a poner accesibilidad cerrada y vamos a ponernos puntería libre, ok? Para esto vamos a necesitar a un amigo que tenga puntería asistida, ok? Lo único que vamos a necesitar para este truco es tener el bunker, centro de operaciones móvil, tener el arena war, el RC bandito Y en el garaje del arena war tener tantos LGs RH8 como dúplicas querramos obtener Bien, aquí rápidamente vamos a solicitar una actividad de Geralt, Simeon o Lamar, ok? El que ustedes quieran, yo voy a seleccionar a Simeon, vamos a esperar a que nos llegue Y pues bien, una vez que nos ha llegado vamos a hacer lo siguiente, ok? Tengan mucha atención, vamos a dejar presionado el botón start y nos vamos a posicionar sobre la actividad Vamos a soltar el botón start y vamos a aceptar la actividad Ustedes se van a dar cuenta por el sonido, ok? Va a sonar que aceptaron la actividad pero se va a estar abriendo el menú de pausa Aquí vamos a GTA Online, actividades, jugar una actividad, creadas por Rockstar, misiones Y vamos a seleccionar un trabajo de titanel, dejaremos que nos cargue la nube Y una vez que nos cargue y veamos la pizarra de fondo, vamos a salir, ok? Cuando nosotros veamos esta alerta, apenas aceptemos, vamos a empezar a spamear flechita derecha, ok? Flechita derecha, y tiene que pasar eso, ok? Aquí simplemente vamos a dejar que nos cargue y de igual forma vamos a salir Bien, una vez aquí con normalidad vamos a caminar hacia la puerta Muy importante sin presionar ningún botón Sin dar al botón A A ningún botón, no hay que presionar ningún botón Vamos a caminar tranquilamente hasta la puerta de aquí Y aquí rápidamente nos vamos a unir a un amigo que tenga puntería diferente Aquí es muy importante no dar muchas veces A en el caso de Xbox Ya que se nos puede cerrar la interfaz y presionar accidentalmente la A Y nos va a cargar el Arena War y se nos va a romper el buqueo Entonces, una vez que nos aparece obteniendo detalles Vamos a aceptar la primera alerta y cancelar la segunda Muy bien Una vez aquí vamos a caminar hacia la puerta Y cuando nos salga la opción de tribuna de la arena Vamos a dar Start GTA Online Actividades Jugar una actividad Creadas por Rockstar Misiones Seleccionamos la primera Y nos tiene que salir esta alerta, ok? Muy importante Una vez que nosotros estemos en esta alerta Vamos a dar solamente una vez A Y vamos a escuchar como si estuviésemos aceptando dos opciones al mismo tiempo, ok? Nos aparece cargando Damos X Flechita hacia abajo Personaje de modo historia Y cancelamos, ok? Bien Aquí lo que vamos a hacer es rápidamente irnos caminando a una máquina expendedora Nos vamos a parar frente a ella Vamos a sacar el móvil Nos vamos a ir a actividad rápida Y vamos a ver que el personaje desaparece Aquí vamos a apagar el control de la fórmula que ustedes puedan Y van a esperar 5 segundos, ok? Bien De nuevo encendemos el control Y vamos a dar flechita derecha para que nos meta a la máquina, ok? Desde aquí nosotros podemos unirnos ya a un amigo Pero es muy importante Apenas nos salga la primera alerta no hay que aceptarla Tenemos que cancelarla La primera alerta que nos salga la cancelamos y listo, ok? Pero Yo no se los recomiendo porque a mi no me está funcionando así Me está rompiendo el bugueo, ok? Yo la pantalla borrosa me la quité después de que salí de la arena war Entonces, bueno Nos vamos a dirigir al punto azul Y nos vamos a meter a las cámaras de seguridad Salimos rápidamente Y nos vamos a subir a cualquier vehículo que tengamos en la arena Ya sea un vehículo que vayamos a duplicar El que sea, eso da igual Y nos tiene que tirar abajo del mapa Ok? Bien Una vez que aparezcamos aquí Vamos a registrarnos como SecuroCer Vamos a solicitar un Buzzard Y nos vamos a ir rápidamente a nuestro búnker Como les comentaba Yo decidí quitarme la pantalla borrosa Hasta que llegue a mi búnker Bien Muy importante Antes de entrar al búnker Tenemos que quitarnos el SecuroCer Ok? Bien Entramos Vamos a dirigirnos rápido a nuestro centro de operaciones móvil Vamos a sacar el vehículo que tengamos dentro Y lo vamos a acomodar en cualquier parte menos En donde spawnea siempre el vehículo Ok? Muy bien Ahora Rápidamente nos vamos a acercar a la puerta Esto es fácil Es relativamente fácil Aceptamos Dejamos presionado el Back Se nos abre el menú de interacción Nos vamos a Inventario Y seleccionamos el RC Bandito Ok? Nos va a aparecer esto Dejamos que nos cargue Y presionamos la I Bien Y aquí vamos a spawnear en el muelle Ok? Y ya una vez aquí Vamos a solicitar de nuevo un Buzzard Registramos como SecuroCer Solicitamos el Buzzard Y nos vamos a dirigir a nuestro Arena War Bien Ok? Eso es muy importante también Una vez que lleguemos Tenemos que quitarnos el SecuroCer Bien Nos retiramos Y entramos al Arena War Donde tengamos los LGs RH8 Que vamos a convertir en dúplicas Ok? Y aquí rápidamente Nos vamos a dirigir a uno de los vehículos Nos vamos a subir en él Vamos a acelerar Y nos va a tirar bajo el mapa de nuevo Ok? Ok? Dejamos que nos tire bajo el mapa Una vez que volvemos a reaparecer Vamos a registrarnos como SecuroCer Solicitamos de nuevo un Buzzard Y nos dirigimos de nuevo a nuestro Bunker Bien De igual manera aquí Antes de entrar al Bunker Tenemos que quitarnos el SecuroCer Ok? Entonces Nos quitamos el SecuroCer Y entramos Ahora lo único que tenemos que hacer Es subirnos al vehículo Nos vamos a acomodar por aquí Vamos a bajar del vehículo Y vamos a entrar caminando Al centro de operaciones Ok? Bueno Una vez dentro Vamos a salir por la puerta principal del camión No por la puerta trasera Ok? Y bien Ahora si ya podemos Subir al vehículo Introducirlo al centro de operaciones Damos flechita derecha Nos sale esta alerta La aceptamos Y listo Ya tenemos el vehículo duplicado El vehículo que nosotros teníamos en el centro de operaciones móvil Se ha ido a la arena war Y la duplica es la que se guarda en el centro de operaciones móvil Ok? Es tan fácil y sencillo como hacer eso Es masivo Porque podemos hacerlo una y otra y otra vez Y bien amigos Si ustedes quieren hacerlo de manera masiva Lo único que tienen que hacer Es sacar el vehículo del centro de operaciones móvil De nuevo acercarse a la puerta Dar A Y rápido presionar el menú de interacción De ahí se van a inventario Y solicitan el RC bandito Ok? Ya saben Respawnean Se registran como SecuroServe Solicitan el Buzzard Y se van a su arena war Se quitan el SecuroServe antes de entrar De ahí acceden al arena war Se suben al vehículo que van a convertir en la duplica Aceleran Los tiran bajo el mapa Se vuelven a registrar como SecuroServe Solicitan el Buzzard Se van a su bunker Se quitan el SecuroServe Entran al bunker Los acercan un poquillo al centro de operaciones Se bajan Entran caminando Y tienen que salir por la puerta del centro de comando Se vuelven a subir al vehículo Y lo vuelven a meter al centro de operaciones Y listo Eso es todo lo que tienen que hacer Así que bueno amigos De antemano les pido que compartan el video Dejen un like Un comentario Suscríbanse Y ya saben amigos Adiós